Tenemos que ganar, tenemos que ganar ¡Pancha de tu madre! ¿Qué se cree en Harry Potter o qué, güey? ¡Mamagüevaso, mamagüevo! Me la peló, güey, me la peló, güey, me la peló, güey ¡Me la peló! Güey, no quiero ser TikToker, güey, no La vida está llena de decepciones ¡Ey! ¿Qué tal, lóperos? Soy SimonGamer Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y estamos aquí en un video de Minecraft Y el día de hoy estamos de regreso a Skyward Después de cuánto, un año, dos, tres, cuatro, ochenta años Sí, estamos aquí de vuelta, madre mía Estamos aquí en el servidor de Universo Creador ¡Ya cabrón, hable bien! No sé por qué hablo así Pero bueno, estamos aquí en el Universo Estamos aquí en el Universo En el mapa de... No estamos en ningún mapa, estamos en el servidor de Universo Creador Y les voy a contar la temática del día de hoy El día de hoy voy a hacer un reto Y si pierdo, me vuelvo TikToker Así es Van a ver contenido mío por TikToker si pierdo Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a jugar tres partidas de Skyward Estoy en la versión 1.8 porque en esta versión es más fácil pegar y todo El PVP y el PVP de los servidores por general está en esta versión Así que vamos a ver qué tal nos va Y vamos a ver la primera partida Ya no estamos aquí en la primera partida Vamos a ver tres partidas Temos que ganar al menos dos Y así no nos volvemos TikToker No, TikToker que feo, yo quiero bañarme Ese no se baña Ese de ahí pitufo amarillo Perdón, es azul, soy del tónico Ese pitufo de ahí no se baña wey Entonces vamos a hacer todo lo posible para ganar wey Tenemos que ganar, tenemos que ganar Porque si no, no me voy a baña Porque si no, no me voy a bañar Tenemos que ganar, tenemos que ganar ¡MACHE TU MADRE! Dios, ¿por qué? Wey, estaba aplastando el shift Wey, estaba aplastando el shift ¡Qué asco de vida! Empezamos mal, primera partida Perdiendo Primera partida perdiendo, no me lo creo ¡Qué asco de vida! Wey, estos niños Wey, estos niños ratas de aquí Wey, no tienen otra cosa que jugar Váyanse en el Fortnite y otra cosa Wey, en mis tiempos No había, o sea Yo era buenísimo en mis tiempos Fue hace 84 años Pero los que me siguen Desde hace tiempo Saben que yo era buenísimo Pero estos niños de ahora Te pegan desde 80 bloques 80 bloques No mames ¿Qué se cree en Harry Potter o qué? ¡MAMA HUEVAZO! ¡MAMA HUEVO! Me mandan un Leviosa Wey, me mandan volando Mira, 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 mira ¿Crees que tú eres la única composición de...? Pinche vato, wey Me la peló, wey Me la peló, wey Me la peló, wey Me la peló, wey Me la peló Wey, es que estos niños, wey En mis tiempos no era tan difícil Pepepear, wey Solo cogías pin, pan, pan, pan Y ya O crítica, si ya Ahora Ahora que te mandan así Papá, 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 papá Y construyen como papá, papá, papá Wey, te mandan a Cancún, wey ¿Cuánto vamos? Creo que vamos perdiendo una partida, ¿verdad? Ya vamos perdiendo una Tenemos que ganar esta Porque si la perdemos Nos volvemos tiktokers Y el sueño Ese no es mi sueño No quiero ser tiktoker, por favor Por favor, yo sí quiero bañarme Yo sé que son los atacos Mira al marrano asqueroso Mira tú Oye, oye, sí Tú, el de las flechitas Y ni siquiera tiene armadura A ver, a ver, a ver Te voy a enseñar modales Te voy a enseñar modales Primero que todo Primero invítame a un cafecito Dice Tremenda venta Tremenda ventaja Te doy mano Dani Hombre, Dani Hombre, Dani Ah, wey, este es el último Como lo creo Y es el último, wey ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hoy es que el bendito Dani El bendito Dani Con sus flechas Que se cree Robin Hood No me lo creo, Dios No me lo creo No me lo creo No me lo creo No, 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 no Ya perdimos, wey Ya perdimos, wey Al menos una, wey Dame una Ya me tocó Bueno, no quiero ser tiktoker, wey No La vida está llena de decepciones Wey, me toca ser tiktoker Wey, es que todo el mundo Pero esté aquí Como que, wey Y el otro Dani Y el otro Dani ¿Qué dices el Dani? No, 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 no Es ese El Dani Con las flechitas De los cojones Andate a bañar, hijo Andate a bañar Che Dani, wey ¿Qué crees? Robin Hood ¿Qué crees? Me vas a dar todas las flechas, cuerpo No, ya está Esto por lo menos Tengo que ganar Para Para no quedar mal En el video, wey Si pierdo 3 de 3 Es como lamentable, ya Eso sí es lamentable Pero lamentable Nivel Dios, wey Oye, yo antes no perdía tanto Ustedes son testigos Los que me siguen Desde hace tiempo Saben que Que yo no perdía tanto, wey Mira, voy a ir pa' acá Este de aquí Uy, que me deja de ser, sir Que me dé Y me cojo la telaraña O sea, me enredo en la telaraña No me lo creo Dios, hoy no es mi día, eh Hoy no es mi día Y aparte A ver Estoy aprestando el shift Con toda la fuerza del mundo Con eso ya Wey, eso Estaba jugando partidas Así para calentar, wey Y estaba ganando O sea, no gané todas, ¿no? Pero Pero al menos Estaba Estaba bien, wey Pero aquí no A ver Pinche niña rata, wey 20, 20, 20, 20, 20 Vamos, al menos una kill Al menos una kill Bueno, bueno Despacito Tranquilito Voy subiendo A mi ritmo No nos damos prisa Yo el que visualiza No me te realiza Prisas El prisas me llamaban, wey Madre mía No me, no me da No me da Bueno, ya A ver Lo que parece que estoy Aquí En este servidor Que fue uno de los servidores Con los que yo comencé, wey Y en mis tiempos He visto el crecimiento, wey Y madre mía No me violaban así Desde hace años, wey Una violación, wey Que, que Te dicen Cierra los ojos, wey Y estás embarazado ya Al siguiente día Creo que no estás entendiendo El mensaje Dice Vas a tener un hijo mío Y yo como ¿Qué pasó? O esta me la dio, wey Aquí hay alguien, eh O hubo alguien Wey, una letra No, no me lo creo No me lo creo, Dios No, no me lo creo Tres derrotas seguidas Tres derrotas seguidas Y esto, esto es increíble Es grabar, wey Es grabar Es grabar, wey Y mueres Es grabar y pierdes todo, wey La dignidad La virginia No, eso no, eso no Diablo, señorita La dignidad La dignidad y todo, wey Todo lo pierdes Es que es una desgracia, eh No, este video no va a durar ni 10 minutos Me imagino, wey Porque todo el rato perdiendo, wey Tres partidas perdidas Ni una ganada Y yo antes era buenísimo Para el PvP, wey Yo cogía pam, 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 pam Antes de ser crítica El pam, 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 pam Y ahora ni madres Ni madres Me violan Me violan como Como si estuvieran en el campo, hijo Wey, me ven cara de burro ¿O qué, wey? Che, es batoso No me lo creo Quiero este percour Tampoco me lo voy a poder pasar Porque es una desgracia Pero bueno Ya saben Pueden seguirme ahora en TikTok Hemos perdido Y no fue propósito, wey No fue propósito Porque vieron que yo hasta quería ganar al menos una Pero la gente aquí, wey Ha subido su nivel, wey Madre mía No puedo ni pasar un percourgo Ha subido su nivel, wey A unos Madre mía Un nivel inquebrantable Que es imposible ya ganar, wey Es imposible ya ganar, wey Aquí, mira Willy rexfumado, wey Bueno, chicos Nos vemos en TikTok Pueden seguirme en Instagram Discord Y cualquier otra red social que tengamos No olviden suscribirse Si no te olviden de suscribirse Si no están Y si no te olviden de suscribirse Si no están Qué lamentable Nos vemos en TikTok Nos vemos en TikTok ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!